¡Gracias por ver el video! 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 porque las condiciones políticas están complicadas, lo que tenemos que hacer nada más es quitar el pase automático para evitar que en ese momento, con la controversia del entonces procurador Raúl Cervantes y demás, se convirtiera en fiscal general. Pero realmente nosotros le decíamos, incluso a quienes le hicieron esa postura, que esta reforma iba más allá de la discusión del fiscal carnal, sino que tenía una serie de características que realmente se necesitan para tener una institución profesional. Lamentablemente, los meses pasaron y como estuvimos platicando en distintas ocasiones, pues al igual que en el proceso de la Auditoría Superior de la Federación, al igual con el atoramiento del nombramiento para el fiscal anticorrupción o los magistrados del Tribunal Administrativo, pues en el Congreso no pasó nada. No, las palabras se las llevó el viento y no hubo acción legislativa para realmente entrarle a la discusión. Sí se hubo la atención de quitarlo del pase automático, pensando que con eso ya se resolvía el problema de la fiscalía general, y nosotros pues hemos insistido en por qué esto no es así. Ahora pensamos de cara al proceso electoral, colegas, que la verdad el país ya no aguanta estar ahí retrasando el establecer bases para una sólida institución que realmente garantice el Estado de Derecho y que no sea verborea o promesa de los candidatos presidenciales, sino acciones muy concretas de su liderazgo, las que se traduzcan en acción legislativa de sus bancadas en el Congreso en las próximas semanas. Vamos a ver si están dispuestos a ejercer dicho liderazgo. ¿Y qué reacciones tuvieron ayer? Ayer tuvieron un pronunciamiento importante, no solo México Evalúa, sino varias organizaciones de la sociedad civil, según tengo entendido, Marco. Sí, más de 200 organizaciones, incluidos los colegas del INCO, Transparencia Mexicana, Fundar, Mexicanos contra la Corrupción, etc., tanto del espectro, digamos, considerado de la derecha como de la izquierda, todos acudimos al ángel precisamente a hacer este llamado público a los precandidatos presidenciales. Incluso ya se les mandó una carta formal a cada uno de ellos precisamente detallando esta petición y estableciendo, ellos conocen el documento de este dictamen ciudadano que se presentó tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y hasta ahorita sabemos que el que ha dicho que sí va, que apoyaría esta iniciativa es tanto Ricardo Anaya como el candidato independiente Armando Ríos Piter. No tenemos todavía, o yo no tengo conocimiento que haya habido ya reacciones de los otros candidatos presidenciales. Sí sabemos que unos días antes, por ejemplo, el candidato del PRI, José Antonio Smith, había dicho a través del presidente de su partido que el PRI no veía condiciones para una reforma constitucional y que ya había que nombrar al fiscal general, cosa que me preocupa con franqueza porque como está hecha la ley actualmente, al que nombraran fiscal general duraría en su cargo nueve años y la forma en que tiene atribuciones, pues realmente lo hace una persona totalmente poderosa sin mecanismos verdaderos de rendición de cuentas y desde nuestro punto de vista, independientemente de quien gane la presidencia, un fiscal general con esas características no es la que necesita un país de estado de derecho democrático que realmente esté dispuesto a aplicar la ley y a rendir cuentas a su ciudadanía. En el caso del señor López Obrador, sabemos a través de un discurso que dio la ex ministra Olga Pellicer, había dicho que sí están analizando la necesidad de una reforma sustantiva a la fiscalía general, pero no se han pronunciado si estarían dispuestos a apoyar en sus términos el dictamen ciudadano. En su momento, cuando fuimos a la Cámara de Diputados, los diputados de Morena dijeron que lo apoyarían, pero al igual que los diputados del Frente, ambos dijeron que sí había apoyo, pero a la hora de la acción no pasó nada en el Congreso. Entonces, vamos a ver si realmente estos precandidatos presidenciales tienen ese liderazgo, ese empuje para convencer a sus compañeros de partido en el Congreso y avanzar, insisto, una reforma, colegas, que es clave para el país. A ver, es que hay un tema que también tú traías a colación en alguna de nuestras conversaciones pasadas, Marco Fernández, que es, se está poniendo la lógica electoral por delante de cualquier otro valor o cualquier otra consideración. Entonces, si todos están pensando en que van a ganar, también les da susto pensar, bueno, ¿y esto a qué me va a exponer? ¿A qué va a exponer a mi partido? ¿A qué va a exponer a quienes me apoyaron en la campaña? O sea, sí estamos pidiendo lo que tenemos que pedir, pero le estamos pidiendo a una clase política que ya demostró que no quiere dar lugar ni darnos herramientas para ningún tipo de vulnerabilidad, para someterse a cualquier tipo de vulnerabilidad. Sí, y precisamente creo que, pues, aprovechando la coyuntura electoral, creo que este llamado va mucho en el sentido de algunos argumentos que hemos platicado anteriormente, de elevar el costo político a aquella fuerza que se quiera hacer guaje. Sí tenemos que platicarle a los ciudadanos que hay este problema que es muy grave, que estamos tratando de realmente hacer un llamado muy enfático y puntual a los precandidatos presidenciales, y que si estos se hacen guajes, si estos deciden no actuar en la materia, pues sí que sepan quiénes son y que piensen dos veces si ese es el tipo de liderazgos a los que están dispuestos a apoyar electoralmente. Hasta ahora, la inacción de los políticos en el avanzar reformas de este calado y el estar prometiendo solo con saliva que van a defender el Estado de Derecho, hasta ahora les ha salido muy barato. Y sí tenemos como ciudadanos, creo, el deber, la obligación, de realmente llamar a cuentas a quienes están aspirando ser nuestros representantes, a quienes son ahorita nuestros representantes en el caso de los legisladores, a quienes no se pueden hacer guaje, son precisamente nuestros empleados porque son empleados públicos al servicio de los ciudadanos, no la ecuación es al revés. Y sí creo, dado todo lo que hemos visto de constantes violaciones de derechos humanos, problemas perpetuos de corrupción, de impunidad, de violencia que está desatada y que no pasa nada en términos de su control, que si no entendemos que de una vez por todas tenemos que profesionalizar a las instituciones encargadas de la aplicación de la ley, pues vamos a seguir siendo los ciudadanos los que vivimos las principales consecuencias de esta omisión que como país no hemos podido resolver. Esta visión que, ¿qué piensas Marco de esta petición que festejó tanto López Obrador de que el presidente Peña Nieto accedió a que se nombrara al fiscal después de las elecciones, pero al mismo tiempo él hace una propuesta de ciudadanos muy cercanos que en algunos medios adversos a su corriente dijeron los amigos de López Obrador, que son el caso de Ortiz Pinquetti y el caso de Bernardo Batis. ¿Qué piensas de eso Marco? Mira, yo como franqueza creo que si en su momento señalamos de forma muy crítica y preocupante la tentación de tener un fiscal carnal a través de Raúl Cervantes y el PRI, pues la misma preocupación tenemos que expresar independientemente del color político del que se trate. Sí, son dos juristas importantes, pero tienen esa cercanía en demasía con el aspirante presidencial y justo pues tanto el fiscal carnal de un color como del otro, sí son nocivos para realmente darle ese impulso de profesionalismo y autonomía política a la Fiscalía General. Yo no sé, lo desconozco, si los asesores cercanos al candidato de Morena le han explicado en sus términos lo que hemos conversado con ellos de precisamente el porqué la reforma de 2014 tiene muchos defectos que urge corregir. Que esta idea de tener un fiscal general nombrado después de las elecciones sin corregir las reglas con las cuales operaría la institución a su cargo, sería un error mayúsculo para él o para cualquiera que llegue a la presidencia, porque insisto, en verdad esto no es una cosa quijotesca al decir que esto tiene que ir más allá de los pinches partidistas, porque sí estamos observando con la desaparición impune, por ejemplo, o asesinato de periodistas, con la parte de violación de derechos humanos, con este N casos de corrupción, todos ellos terminando con problemas de impunidad, en todo esto estamos viendo los grandes costos que tiene para el país, el haber omitido todos estos años, todo el siglo XX, el realmente construir una institución que sea garante del Estado de Derecho. Entonces todo mundo habla de no, sí, tenemos que crecer, no, sí, tenemos que tener una transformación estructural para poder tener igualdad y demás. No hay forma de construir ese tipo de país si no tenemos garantías de que la ley funciona igual para todos independientemente del código postal en el que uno viva. No se puede ni politizar ni poner a la venta la justicia. Y si seguimos teniendo nombramientos con características políticas sin una institución que tenga mecanismos que tenga que profesionalizar a su gente y rendir cuentas a la sociedad, vamos a seguir teniendo este lastre que realmente merma la condición de vida de la sociedad por no tener garantías de derecho y justicia y las posibilidades de desarrollo económico para el país. Sí, hay que ver de qué estamos hablando al momento de construir contrapesos. De lo que se trata es de frente a un sistema que ha funcionado sin mayores contrapesos, que ha funcionado solo, que ha funcionado de manera impune y absolutamente corrupta, bueno, pues cómo gestionamos una fiscalía que sea para nosotros y que pueda realmente ser un contrapeso al enorme poder que ha ido amasando la presidencia y los gobiernos estatales y locales. Exactamente, o sea, tan es así, tan es el poder que no tiene control y la influencia política y la incapacidad técnica de la PCR, que, a ver, antes de que se fuera o prácticamente el día que se fue el señor Raúl Cervantes, dijo que ya estaban todas las diligencias terminadas respecto a Odebrecht y que comenzarían a ver las acciones legales al respecto. Han pasado más de cinco meses y no ha pasado nada, ¿eh? Bueno, y la habilitaron en todos los estados a Odebrecht. Odebrecht está inhabilitada cuatro años en todas las dependencias estatales y federales, digamos. Pero Miguel Ángel, eso es como darle una palmadita a alguien que cometió un acto mayúsculo de corrupción. No hay elección penal, hasta ahorita que conozcamos, contra alguno de las personas que participaron, que beneficiaron los sobornos que supuestamente ya aceptó la gente de Odebrecht en los tribunales de Estados Unidos. Nada de consecuencias penales ha habido en nuestro país. Si las ha habido en Ecuador, si las ha habido en Perú, si las ha habido en Colombia, las ha habido en Brasil. Pero en México, como en Venezuela, váyame la comparación con la que es el país autoritario, en esos dos casos, son los únicos en los que no había una consecuencia legal en términos del Código Penal por las malas o los vehículos que se cometieron. Y esto te habla de que una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad de la capacidad técnica y de la independencia política. Por ejemplo, hace tres semanas... Marco, perdón, pero ¿te metiste debajo de una alfombra? Porque te empezamos a oír muy raro. No, ya estoy aquí, me escuchan mejor. No. Perdón. ¿Tienes la mano sobre el auricular? No, 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 estoy aquí, ya me escuchan mejor. Ya, un poco mejor. Este, hace tres semanas, más o menos, apareció a principios de mes, apareció un reporte de un organismo de los ministerios de Hacienda que evalúa los esfuerzos que los países hacen para el control del lavado de dinero y precisamente incautar los bienes que provienen de la corrupción. Y se hizo en la valoración de México. Y una de las cosas que salió a reducir es la incapacidad que tienen las procuradurías en los estados y la Procuraduría General de la República para realmente darle seguimiento a las transacciones ilegales de dinero y poder incautar los bienes malhabidos, productos de lavado de dinero y de la corrupción. Y señalaba el reporte que sí había un problema en las capacidades del personal de estas instituciones. Y uno, cuando leía el reporte, y veía a la luz de lo que estamos discutiendo de la reforma en la Fiscalía General, decía, pues sí, no es sorprendente que tengamos esos problemas, porque hasta ahora no hemos podido desarrollar un verdadero servicio profesional para la Fiscalía. Y eso no se va a resolver, y eso es lo que tendría que entender, por ejemplo, respecto a lo que me preguntabas hace ratito López Obrador, teniendo el Fiscal General, no cambiamos las reglas bajo las que operan. Hoy, el Procurador puede hacer nombramientos libres especiales, que son las mejores plazas dentro de la PGR, y realmente el servicio profesional opera de una manera muy deficiente en la Procuraduría. Y eso se traduce en incapacidades de investigación, en desmotivación del personal, e incluso, por las malas condiciones con las que muchos de ellos operan, se arde siempre la puerta a la corrupción, y con las consecuencias de no investigaciones correctas e impunidad. Esto es lo que tenemos que cambiar, y por eso el llamado a los propiedades presidenciales, a que realmente, más allá de los discursos en los límites políticos, pongan en acciones su liderazgo, su muestra del compromiso de realmente cambiar al país, y convencen a sus grupos parlamentarios que esta reforma no puede estar esperando los bailones electorales. Y por eso, yo si hago un llamado a los radiospechas, a todos los ciudadanos, a que estén más atentos a esto y presionemos. Solo haciendo presión política y haciendo pagarles un costo a aquellos que te quieren hacer o hacen, es como van a tenerles incentivo para cambiar. De otra manera, van a seguir actuando con el timismo que tú mencionabas hace ratito, Sanín. Justamente, pues muchísimas gracias Marco Fernández, seguiremos atentos a este tema y conversando contigo. Por supuesto, se trata no de elegir a ciertas personas, sino de darles el cobijo legal necesario para que puedan funcionar de la mejor manera y hacer el contrapeso necesario a los diferentes poderes. Muchísimas gracias Marco Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, y seguimos conversando contigo. Vamos a... Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a oír Mio Ben Recordati de Franz Schubert en la guitarra de Ricardo Salinas. Ándale, Ricardo Salinas también toca la guitarra, o es otro, es un homónimo. Es otro, es un homónimo, sí. Mio Ben Recordati de Franz Schubert en la guitarra, o es otro, 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 es otro. Mio Ben Recordati de Franz Schubert en la guitarra, o es otro, 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 es otro. Mio Ben Recordati de Franz Schubert en la guitarra, o es otro, 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 es otro. El llorna entera te adoreró, el llorna entera te adoreró. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM lanzó la plataforma Crónica de las Elecciones Federales 2018, con el objetivo de realizar un seguimiento puntual, objetivo e imparcial de los acontecimientos más relevantes que se vayan suscitando durante el actual proceso electoral federal. Yo pensé que era la plataforma crónica, y yo decía, ¿por qué será una plataforma crónica? Pero no, ya entendí que es sustantivo y no adjetivo. Se trata de un instrumento de información y análisis para incentivar la participación política y contribuir a la construcción de un voto informado y razonado. La plataforma se encuentra en la dirección electrónica crónicaelectoral.juridicas.unam.mx y está dirigida a comunidades universitarias interesadas en la materia electoral y al público en general. A partir de este proyecto, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, hablaremos sobre el papel del observador electoral, el trabajo que se puede hacer antes de las elecciones y el papel de la academia en el proceso. Para ello está con nosotros el doctor Horacio Vives, el licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano en Argentina. Bienvenido, Horacio Vives. ¿Qué tal, Miguel Ángel, Juan Inés? ¿Cómo les va? Pues de nuevo, muy contento de estar aquí haciendo comunidad, pero bueno, desde un enfoque diferente. Y un saludo a Luis, a donde quiera que se encuentre. En este... sí, bueno, no quieres que te cuente dónde se encuentra. A ver, ¿qué es esto de la crónica de las elecciones federales? ¿Cómo emana del Instituto de Investigaciones Jurídicas? Mira, hay que poner en el contexto de que 2018 va a ser un año muy cargado a cuestiones electorales, donde por supuesto va a haber una cantidad y diversidad en términos de calidad, de precisión, de información sobre las elecciones. Ya sabemos que va a ir yendo desde las fake news hasta montañas enteras de información en términos de lo que digan los partidos, plataformas, documentos, en fin, una serie de cosas que de alguna manera nos van a estar abultando, ¿no? Asfixiando, ¿no? Y llevando mucha información de todo tipo. Entonces, este me parece que es un ejercicio muy interesante por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que de alguna manera es tratar de presentar una plataforma con dos elementos fundamentales. Uno, que es específicamente una serie de fichas donde se va a comentar de manera muy puntual, cronológicamente, todo lo que vaya ocurriendo a lo largo de la elección. Esto es documentarla estrictamente en términos de los hechos desde una perspectiva muy sintética, muy objetiva, muy plural y muy concreta, ¿no? Para que puedas echar un vistazo de lo que ha ocurrido en las semanas y en los meses anteriores, porque bien, recordemos que el proceso electoral arrancó el 8 de septiembre. Entonces, si tú por ahí tenías alguna… Sí, Juan, entérate. Entonces, si tú por ahí tenías… Pero en agosto no estábamos discutiendo este tema. No, llevamos todo el año discutiendo esto, pero el asunto es que si por ahí tenías dudas de cuándo empezaron las pre-campañas, que si fue, no sé, el 10 de septiembre, o en efecto ya llevamos dos años con esto. No, bueno, oficialmente las pre-campañas para el proceso electoral 2017-2018 arrancaron el 14 de diciembre. Entonces, bueno, pues ahí por ejemplo puedes recordar a manera de memoria dónde estuvo la información y qué ocurrió, digamos, ese día para documentar específicamente las pre-campañas. Y esa es la idea de lo que va a ocurrir en estos 149 días que quedan de cara a la jornada electoral. Saber con toda precisión, digamos, la cronología, la crónica de cómo se va a desarrollar el proceso electoral. Eso es, digamos, por un lado, ¿no? Una descripción muy sintética, muy compacta, muy al grano del día a día de las elecciones y en algunos casos poniendo además el vínculo de la fuente de hacia dónde se tienen que dirigir para consultar el documento original o abundar un poco más sobre esos temas. Que vamos a poner siempre información institucional, ¿no? Porque, bueno, la idea es dar información muy precisa de las instituciones, ¿no? Que son las que producen la información. Y habrá otras cosas que son de información producida, digamos, por los medios porque son este producto de la actividad cotidiana que vayan desarrollando coaliciones y candidatos, ¿no? Porque si estuvo tal día en tal lugar para hacer una propuesta en materia de seguridad, de medio ambiente, tal candidato, pues nada más se consigna. Aquí lo importante señalar es que esta primera columna de la crónica es muy objetiva, digamos, sin ningún tipo de editorialización. Habrá quien diga, no, bueno, pues que ya tienes un ligero sesgo hacia... Es que a este le diste cuatro renglones y a este otro le diste seis. Exacto, que cómo puede ser posible que a este le trates por siglas y a este le digas el nombre completo. En fin, pero la lógica es que sea lo más descriptivo, breve, compacto, muy ordenado, digamos, como muy prolijo. El otro, el otro, la otra columna de la plataforma tiene que ver con las opiniones que ahí sí emitan, digamos, de manera analítica, comprometida, si quieres, militante, con algún punto de vista, con alguna idea, si quieres, hasta ideologizada, militante, esto es una opinión muchísimo más personal y analítica que puede estar a favor o en contra de determinada acción de partido de candidato. Pero esa sí es importante señalar que va a ir firmada por aquel que le escriba, ¿no? Y va a tener opción de réplica. Sí, por supuesto. El punto es, tú tienes ahí la... como ya están colgadas algunas editoriales, algunas editoriales que tenemos, no sé, de Hugo Concha, de Arturo Espinoza Silis, de María Marván, de Flavia Freidenberg, una mía, en fin, ya hay como varias editoriales sobre temas del proceso electoral y ahí claramente pues está firmado y el responsable de esos contenidos. ¿Por qué? Porque el propósito es, por un lado, generar, digamos, esta documentación de lo que vaya ocurriendo en el día a día de la elección y, por otra parte, especialmente, pues, gente que esté interesado en este tema de las elecciones, que le gusta, debemos, escribir, reflexionar, polemizar, puede hacer a través del apartado de las opiniones. Hay que señalar dos límites que tiene este portal, esta plataforma, por lo menos en esta primera etapa, que esencialmente nos estamos concentrando en elecciones federales, esto es, diputados federales, senadores y la contienda por la presidencia de la república. Sabemos, aquí lo hemos discutido ampliamente en las mesas de seguimiento electoral, que es un proceso electoral muy grande, con 30 elecciones concurrentes, pero por ahora la verdad es que no nos da la vida, no nos dan los recursos, no nos da la capacidad para hacer un monitoreo de las elecciones en los 30 estados, ¿no?, que van a ser concurrentes con la elección federal. Y tenemos abierto, que por cierto ya creo que están apareciendo ahí las redes sociales, la página de Facebook, el Twitter, para que justamente se puedan hacer, digamos, comentarios con respecto al contenido de la plataforma, que bueno, pues apenas la estamos lanzando. El día de ayer fue un evento, la verdad que bastante interesante, no pudo estar el doctor Pedro Salazar, porque tuvieron consejo universitario, pero nos acompañó el doctor Ibarra en su representación y la doctora María Marván. Y muy interesante porque fue en un área nueva del Instituto de Investigaciones Jurídicas, una sala que se llama Reforma Política de 1977. Entonces, de alguna manera habla de la importancia, la relevancia que tuvo el proceso electoral, la reforma política para este proceso de pluralidad, ¿no?, y de democratización que ha venido teniendo el país, ¿no? A ver, entonces, lo que buscan es tener la información de campañas federales, sobre todo. Así es. Que uno pueda distinguir, pueda uno… Mencionaste las fake news, que es un término que se ha puesto de moda, igual que el de la posverdad, pero que forma parte de la historia política desde que existe la historia política. Calumnia que algo queda es un dicho político importante, ¿no? Se empiezan a truquear fotos, se empiezan a dar datos que no son del todo ciertos, se empiezan a desenterrar asuntos que no tendrían por qué importarnos, a lo mejor de la familia, de un candidato, de un pariente, que tal vez no necesariamente nos interesen, pero que de alguna manera inciden sobre la opinión, ¿no? Porque, ¿qué importancia tiene la opinión sobre, qué incidencia tiene sobre el resultado electoral? O sea, ¿cómo se construye la opinión que tengo de un candidato en este momento, además, tan centrado en las personas de los candidatos? Sí, bueno, lo que estás comentando es absolutamente relevante y puede tener tanto peso, digamos, como la información, no sé, si tratáramos de hacer una división entre fake news e información veraz o información objetiva. Por lo menos comprobada. Claro, tanto pesa, podría pesar, digamos, en el ánimo colectivo una cosa como la otra, pero aquí específicamente le estamos apostando a la información objetiva. Todo lo demás, lo que tenga que ver con los pleitos entre campañas, que eventualmente pueden resultar importantes y serán documentados en la plataforma. De alguna manera ya sobrepasa porque eso ya lo puedes encontrar en otras redes sociales, en otros medios de información y en otros ámbitos. Sin duda, la idea es que aquí encuentres esencialmente información muy completa, digamos, a manera de calendario, a manera de almanaque, lo que vaya ocurriendo en las elecciones. Y la verdad es que ya vas a tener una diversidad de plataformas y de medios para, pues, enterarte y darle seguimiento a todo lo demás. Por eso, por ejemplo, nosotros no vamos a subir, no estamos en contacto con ninguno de los equipos de campaña, porque no es para que subamos lo que, por ejemplo, a determinada campaña o determinado, exacto, le gustaría que dijera, aunque se trate de información oficial producida por los partidos. No, porque no vamos a entrar en ese sentido a que si un partido, un candidato publicó tal cosa y luego ya le replicó con el boletín y luego siguió el spot y luego ya intervino un tercero. No, digamos, eso ya está lo suficientemente conocido y documentado y se puede encontrar, que también es información, digamos, eventualmente útil, que va a estar ahí al alcance de quien la quiera recibir, quien la quiera colectar. Pero la idea es esto hacerlo de manera muy, muy puntual, muy objetiva, te diría que hasta responsable, pues, en el sentido de tratar de hacer solamente una documentación muy precisa de lo que vaya ocurriendo en los procesos electorales. Lo que pasa es que, digamos, nosotros estamos muy observados, digamos, la pregunta de Juan N. tiene que ver con un reto, con un desafío, este, que no se puede cumplir en este momento porque no hay capacidad de monitorear dentro de los estados, donde hay una prensa que está maiceada por las unidades de comunicación de los estados. O amenazada. Y amenazada. Claro, sí, las amenazas a periodistas son brutales. Esa parte es muy compleja, nosotros estamos observados en torno a la imparcialidad en el manejo de la información, a no generar, este, expectativas partidistas en nuestro trabajo periodístico diario, y es una parte que es el desafío en comunicación, justamente en medio del proceso electoral vamos a tener la revisión de las asignaciones presupuestales en materia de gastos de comunicación social, que fue, que se tuvo que hacer una indicación de la Suprema Corte para que los, la que el legislativo tuviera que observar esa medida, que es algo muy, muy, muy complejo, en medio del proceso electoral, cuando ya van a estar hechas las asignaciones y las partidas para, para que la prensa se nutra de los recursos económicos, los medios de comunicación en general, que son resultado de las elecciones, que son tan esperadas por muchos periódicos municipales y estatales. Sí, sin duda, pues estás tocando un tema importante, sabemos que este, este ciclo convergen como muchas tensiones y muchos aspectos importantes que hay que observar, ya lo hemos comentado en, en otras ocasiones que de manera natural, a toda la violencia generalizada que se vive en, en, en muchas zonas del país, pues, por una cuestión cíclica se incrementa la, la violencia política, digamos, en este espacio han documentado que se han matado determinado, este candidato, determinado presidente municipal, determinado regidor, no, en fin, digamos, de manera natural se empieza a complejizar la posibilidad de ejercer la función periodística, como lo señalaba Juan Inés, y además que de manera natural, como hay unos ciclos muy bien marcados, por lo menos en la parte formal, en términos de qué son las pre-campañas, que se supone que en este momento, pues, los, los candidatos no deben ofrecer propuestas, así que esa publicidad solo está dirigida, digamos, a los militantes de ese partido, como si los demás tuviéramos, este, unos audífonos, no nos pudiéramos, no nos debiéramos enterarnos de esa publicidad. Y luego va a venir el periodo intercampañas, donde, pues, la idea es que solamente haya, este, publicidad o principalmente publicidad de las instituciones, donde te digan, bueno, pues, este, que si ya venció, como ayer, el plazo para, la credencial para votar en términos de una expedición nueva con cambios de domicilio y demás, ¿no? O que, ¿cómo va a ser ahora el proceso de selección de los ciudadanos que van a ser funcionarios de casilla? Y, en fin, todo lo que tenga que ver con el desarrollo del calendario institucional de las elecciones. Pero luego, como tal, va a venir la campaña. Y, bueno, pues, sabemos que hay unas restricciones en términos de cómo se tendría que presentar la publicidad oficial, pero va a haber algunas excepciones a la ley, porque ya sabes que en materia de, este, de salud, pues, puede ser una excepción a la, digamos, a la veda electoral en términos de lo que pueden publicitar los gobiernos sobre acciones. Y siempre va a existir esta atención de, de alguna u otra manera, a ver, ¿cómo hago para promocionar determinado logro gubernamental ante estas restricciones de campaña? Entonces, sin duda alguna, pues, también algunos medios se mueven en función de irse ajustando a determinadas lecturas de cómo creen que va a terminar las elecciones. Y se empieza, digamos, a complejizar todo este panorama informativo que, que señalabas, Miguel. Pero por lo mismo, la idea es que por lo menos este instrumento específicamente tenga que ver con una, con una narrativa, una crónica, una cronología muy, muy objetiva y muy precisa del proceso electoral, ¿no? ¿De dónde se van a alimentar? ¿Cuáles van a ser las fuentes? Esencialmente, eh, lo, lo que vaya ocurriendo en términos de las, de las instituciones, no sé, que si el Consejo General del INE sesionó y determinó tal cosa, bueno, pues, eso se documenta. O que si cierta, eh, sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también va, ¿no? Que si la FEPADE, eh, está haciendo, eh, determinada acción o determinada investigación, también se documenta. Y lo que vaya ocurriendo a lo largo de, eh, de las campañas. O una cosa muy notoria, que si determinado, eh, candidato hizo tal acción, bueno, pues, eso es del conocimiento público y lo único que hace es consignas. No lo vas a, eh, no se va a editorializar, no se va a decir, oye, esto estuvo bien, estuvo mal, le faltó, nada, nada, nada. Es estrictamente la descripción del hecho y ya quien, eh, quien lo quiera leer, que, que determine, no, pues, esto le faltó, esto, eh, me parece que, eh, que ya opine, que editorialice a través de las, eh, distintas, eh, redes sociales, ¿no? Una cosa que creo que es importante señalar es que este es un esfuerzo, eh, que tengo la, la fortuna y el gusto de coordinar, pero que me están, eh, 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 apoyando y que hay un comité de académicos del propio Instituto de Investigaciones Jurídicas que está, digamos, también evaluando y monitoreando permanentemente el seguimiento y la producción de, de, de la información. Eh, aquí están la doctora, eh, María Marván Laborde, eh, Guadalupe Salmorán, Flavia Freidenberg, eh, y Merve Flores y Hugo, eh, Concha Cantún, digamos. Hay un equipo de, de, de investigadores del área de jurídicas, eh, porque este es un proyecto que está, digamos, muy asociado a todo lo que está haciendo jurídicas en la parte del área, eh, de, de derecho electoral y, sin duda alguna, pues, sin el, el, el apoyo y el trabajo en equipo de estos investigadores tan reconocidos, pues, esto no, no podría salir adelante, ¿no? Eh, y el, la, toda esta parte de artículos de opinión se va a producir en casa, digamos, lo van a hacer ustedes. No necesariamente, la idea es que. O van a tomar de, a lo mejor, de algún periódico. Más que tomar de algún periódico, eh, no sé, por ejemplo, ya subimos uno de John Ackerman, por decirte, ¿no? Que no fue un artículo que fue específicamente, eh, escrito para esta crónica, pero, eh, solicitó, oye, pues, eh, este artículo que escribí en proceso, eh, se puede transcribir libremente acá, porque tienen los derechos y demás. Y hay algunos que sí se hicieron específicamente, digamos, eh, para ellos. El de María Marván, el de Flavia, este, el de Observatorio Electoral, ¿no? Eh, de Julio Tellez, etcétera, ¿no? Es que creo que eso es importante pensando en, en qué medida la comunidad universitaria, la comunidad académica, tanto de la universidad como de otros centros de enseñanza del país, se puede involucrar, o quien esté interesado en opinar, en participar, ¿cómo, cómo pueden llegar a, a difundir su trabajo, su opinión en esta plataforma? Exacto. Eh, ya pusimos las, las redes sociales, eh, las dejamos aquí para que estén pasando de manera permanente. Eh, pueden mandar la, la columna al, al, al mail, y, eh, ahí en ese momento, pues, se puede, digo, se revisa, ¿no? Evidentemente la idea es que no sean, eh, eh, que tengan, digamos, como un, eh, un tamaño y una dimensión adecuada para que no, no sean, digamos, enormes tratados, sino también sean, eh, digamos, entre 2,800, 3,400, eh, caracteres para que puedan, eh, subir. Pero, esencialmente, eh, esto está pensado para hacer un ejercicio, eh, sí, dinámico en términos de lo que está en la plataforma, pero, bueno, pues, también en las redes sabemos que de manera natural, pues, ahí todo el mundo, eh, accede al Facebook y accede a, eh, a Twitter y, pues, ahí ya puede haber, digamos, una, eh, tal vez, digamos, un, un comentario y una retroalimentación mucho más rápida que, eh, específicamente hacer el ejercicio de ponerte a escribir y, y ahí podrías eventualmente, pues, comentar sobre qué te pareció tal crónica o qué te pareció tal opinión. Y en esa medida, sí, digamos, que en, en el mundo de las redes y más allá de lo que esté expresamente, eh, puesto en la plataforma, pues, se pueda dar, eh, digamos, un, un, un debate y un intercambio y un enriquecimiento de la información, pues, mucho más grande, ¿no? Eh, sí, porque, bueno, estamos en un proceso electoral, creo que no es sorpresa para nadie, eh, enormemente dividido, enormemente divisorio también, ¿no? donde, donde, donde entran en, en juego muchas emociones, muchos enojos, eh, y muchas filiaciones de muchos tipos. Entonces, sí es interesante pensar en un espacio donde se pueda, donde se puedan leer y, y se pueda acceder a diferentes formas de observar este proceso. Sí, así es, por eso, es la, es la idea de tener, digamos, estos dos instrumentos que uno es, eh, información objetiva y otro ya es, eh, opinión, que obviamente es responsabilidad de, de, de quien escribe, de quien la firma, pero ahí sí puede haber muchísimo más, este, eh, eh, debate, este, crítica, pues, juicios más, eh, determinantes, eh, tal vez una opinión militante específicamente con respecto a determinada, eh, posición de, de partido, porque, eh, como bien lo señalas, pues, eh, en efecto, es, es, es un proceso, digamos, que está generando una cantidad, digamos, de, de movimientos, de cosas que se está viendo en, 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 en la, en la acción de los candidatos, de la manera en que se están presentando las, eh, ofertas, eh, políticas a la ciudadanía que, eh, genera, digamos, esta, eh, esta discusión profunda, eventualmente esta división, polarización y este, y este encuentro de, de, de opiniones, pues, eh, pues, que va a ser fuerte, que va a ser, eh, ríspido, pero también, eh, la idea es que sean opiniones que ayuden a enriquecer el, el, el debate, a tomar mayor información, a, a, a tener una, eh, una idea, digamos, un juicio mucho más preciso de cómo pueden ser, eh, las acciones de los, de los candidatos, eh, de, 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 de las coaliciones, porque, eh, como lo señalaban en, en la presentación, la idea es, por lo menos desde este sitio, pues, contribuir a, eh, un voto, digamos, más, eh, informado, ¿no?, en términos de, eh, lo que se está, eh, presentando por la documentación de los, de los hechos del proceso y por, eh, la opinión que vayan generando los, eh, los que escriban, eh, en la sección de, 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 de opinión, ¿no?, de la crónica. Tenemos también por ahí, para quien tenga, este, duda, lo primero que van a hacer al acceder al portal, entonces, es un reloj, ¿no?, así es, para ir viendo, eh, cuánto falta para, eh, las elecciones, eh, sabemos que estamos a 149 días, eh, y de manera, digamos, como muy gráfica, manera de calendario, pues, ustedes les pueden, pueden ir, eh, buscando por día, la información que, eh, que se suba, y, eh, ir consultando lo que va ocurriendo, lo que ocurrió, en realidad, hacia atrás, desde que inició el proceso electoral electoral, y lo que vaya pasando de aquí, hasta, eh, pues, no solamente, eh, hasta la jornada electoral, porque, bueno, sabemos que esa es una parte de todo el proceso electoral, después vendrá el cómputo, eh, sobre las, eh, elecciones, y hasta la calificación de la elección presidencial, que esto es en, a principio de septiembre, ¿no? Así es, va para largo, Juan Inés. Ay, veamos el año pasar frente a nosotros. Sí. Toma, toma aire, Juan Inés. Pero creo que es importante, o sea, me parece importante, por supuesto, para llegar al primero de julio, pero para, eh, sobreponernos al primero de julio, la idea de, eh, de encontrar voces con las que nos sintamos, eh, identificados, ¿no? Eh, ir viendo dentro de una idea que a lo mejor no es la primera, no es aquella con la que comulgamos más, eh, inmediatamente, bueno, ¿qué está proponiendo? ¿Qué está, qué estoy oyendo, qué no estoy oyendo en un discurso, eh, político? ¿Qué se puede hacer? Porque va a ser una elección que deje insatisfechos a muchos, ¿no? Independientemente del resultado, va a ser una elección que genere muchas insatisfacciones, y solo estoy hablando del, del ámbito federal, ya, ya no, eh, nos metamos, como dices, a, a los local, pero, pero sí va a haberla, va a haber que encontrar la manera de dialogar, porque, porque sí, va a ser una elección enormemente disruptiva, va a ser un resultado que a muchos va a dejar inconformes. Bueno, eh, aquí tiene razón, y aquí sí no podemos, este, pedirle soluciones mágicas, ni a la crónica, en realidad, ni a nadie, ¿no? Porque, eh, para como se van dando, digamos, las, las tendencias, es muy probable que tengamos un, eh, uno o una, eh, presidente de, 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 de la república, que sea, eh, electo o electa con un porcentaje, eh, de votos, pues, que sea con su, tal vez del 40 por ciento, eh, o menos. Esto significa que la, la, la mayoría de las, de los electores no va a votar por el que sea el, 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 el presidente electo, el presidente, eh, designado por la mayoría de, de las urnas. Entonces, eso de entrada, si, 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 si lo sumas a este resultado de, de polarización, de, eh, de arricosidad creciente que se va dando en las, en las elecciones, eh, pues, va a dejar una sensación de insatisfacción para mucha gente que, de manera natural, no va a ver triunfar a su primera, eh, opción en, en la presidencia. Entonces, ahí creo que lo, lo que tiene que haber, digamos, es, eh, esto, lo, lo he insistido, lo he insistido mucho, que hubiera, digamos, como esta generosidad por parte de la clase política y de los contendientes, es decir, bueno, a ver, eh, de por sí ha sido, digamos, una temporada muy difícil en términos, eh, eh, políticos. Después de, eh, una campaña muy, muy difícil, muy, muy rijosa, crispada en términos de los ánimos. Bueno, ya vamos a tratar de, eh, darle la, la vuelta al ciclo y, o sea, a, a ver cuál es este siguiente capítulo en la historia política de, de este país que necesita, entre tantos problemas, este, sociales, económicos, eh, que, que hay en el país, bueno, pues, que por lo menos la, la, la clase política se, se, se pudiera poner a trabajar y, eh, en función de, del bien del país. Eh, sabemos que estamos un poco escépticos, eh, con eso, pues, porque sí, además, el resultado electoral es cerrado, pues, están puestos todos los incentivos para que el segundo lugar, eh, pelee el, el resultado, lo, lo, lo impugne. Eh, pero bueno, de alguna manera eso es algo que, que no, que no está exento ninguna, eh, democracia, ninguna democracia, pues, que eventualmente se enfrente a elecciones cerradas, elecciones, eh, competitivas, como, eh, parece ser nuestro caso, ¿no? Entonces, el panorama en ese sentido no, no, no es halagador, pero bueno, pues, justamente lo que, eh, queremos hacer es no contribuir, digamos, a, a un clima mayor de, de crispación en términos de, eh, pues, generar, eh, información, ¿no? Y, digamos, que en ese sentido no, no contribuya a la objetividad, digamos, a la, a la certeza, sino, eh, por el contrario, no sé, echarle, digamos, como más, más pólvora al fuego, ¿no? Bueno, antes de que nos multe el INE por no salir a tiempo, dinos rápidamente, porque recuerda que esto es ante todo y por sobre todo un programa de radio, dinos las redes que, para quienes no lo ven por televisión. Crónica IJ y, eh, Crónica, eh, Electoral Federal 2018, para que lo puedan revisar en la página de, eh, Facebook. Y, eh, si entra uno a, al, a investigaciones jurídicas también. Ya, de ahí va a estar el link para que puedan, obviamente, eh, ir haciendo, digamos, este, esta navegación. Pero la idea es, esencialmente, digo, como, eh, sabemos que ahora ya, eh, después de tres clics, te pasas a otra página, te pasas a la computadora. La idea es que prácticamente puedas estar revisando lo, lo, lo último que se va subiendo en términos de información que aparezca desde arriba en el portal y, pues, en función de eso ya vayas luego, después, haciendo la, la navegación. Muchísimas gracias, eh, y nos vamos. Crónica IJ para el Twitter. IJ, sí, solo desde ahí se puede entrar, no se entra desde otra, eh, no, no funciona el link. Vámonos. Muchas gracias, Horacio Vives. Primer Movimiento Hacemos Comunidad Hacemos Comunidad Hacemos Comunidad Hacemos Comunidad Seis minutos y ya estamos de regreso en Primer Movimiento. Ya estamos de regreso. Sí, después de la hora anterior que fue exhaustiva, vamos por lo pronto a Poesía Necesaria y volvemos a empezar. Primer Movimiento. Es hora de Poesía Necesaria. Primer Movimiento. Es un libro interesante porque a bordo de La Burladora, una serie de piratas, el narrador es un cocinero, kosher, que en sus tiempos libres escribe, en realidad es un escritor y la cocina es un pretexto, relata una batalla en el mar en el que La Burladora pasa en medio de dos barcos españoles que son atacados por los dos extremos y los cañonea. Y bueno, después de esa victoria de saqueo a los buques españoles, festejan. Y nuestra sefaradí manera de celebrar cualquier victoria es, por supuesto, una espléndida cena. Aquí la visión del mar es muy interesante. Dice, el mar rielaba en esa hora de la tarde, el reflejo del sol hería la vista y el misterio de las rutas que nunca habrán de ser marcadas por más veces que se las retomen, no dejará de sorprenderme, aunque ya debería haberme acostumbrado. Pero el mar, aunque repetitivo, siempre guarda sorpresas y pareciera tener un alma inalcanzable, sobre todo cuando decide castigar a los hombres desprevenidos. Como no hay un altar para un dios marino, no se sabe qué ofrendas regalarle, pues ni aun las vidas humanas ni los barcos hundidos lo satisfacen. Su falta de forma lo vuelve inatrapable, y es inútil cantarle, pues diseña cualquier halago. Debería ser el verdadero dios de dioses, el único, sin principio ni fin, sin sentimientos ni ideas, perfecto en su indiferencia. Dice, la tripulación ansiaba llegar para descansar y recibir su paga, buscar a sus mujeres, quienes las tenían y quienes no, a las del puerto, dispuestas a recibirlos. Abarcar así el miedo y el peligro pasados, la cercanía de la muerte con el placer sexual, fundirlos en uno solo, y luego dormir, como santos, sin serlo. Dejar que el cansancio agotara sus cuerpos, relajara sus músculos, y penetrar en el reino del sueño que borra y olvida. Y bueno, vamos a oír a Joaquín Sabina, El Pirata Cojo. Y bueno, vamos a oír a Joaquín. Y bueno, vamos a oír a Joaquín. Policía, miembro, matrimonfador de la feria, gitanito en Jerez. Aúr en Montecarlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York. El más chulo del barrio, tiro porque me toca, suspenso en religión, confesor de la reina, banderillero en Cádiz, cavernero en Dublín. Comunista en las bebas, ahogado en el Titanic, flautista en Jamelín. Pero si me dan a elegir, entre todas las vidas yo escojo. La delfirata cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán. De un barco que tuviera por bandera, de un barco que tuviera por bandera, un par de tibias y una calavera. Dueño del cabaret, arañazo en tu espalda, tenor en Rigoletto, pianista de un bordel. Un cosero en La Habana, Casanova en Venecia, anciano en Sangrila. Polizón en tu cama, vocalista de orquesta, mejor tiempo en Le Mans. Cronista de sucesos, detective en apuros, conservado en alcohol. Violador en tus sueños, suicida en el viaducto, guapo en un culebrón. Por fin o malo en China, desertor en la guerra, boxeador en Detroit. Cazador en la India, marinero en Marsella, fotógrafo en un playboy. Pero si me dan elegir, entre todas las vidas yo escojo la delfirata. Cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán. De un barco que tuviera por bandera, un par de tibias y una calavera. La delfirata cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán. De un barco que tuviera por bandera, un par de tibias y una calavera. La mesa del día. La mesa del día ya está con nosotros, como todos los jueves, Alberto Betancourt. Nos da muchísimo gusto volverte a ver, Alberto Betancourt. Venimos de una hora exhaustiva, difícil y no se va a poner mucho mejor, ¿verdad? A pesar de que nos da gusto verte, hablar de Odebrecht siempre es un problema. Sí, pero yo quisiera enfocar el tema de Odebrecht, también me da mucho gusto verlos. Y pues le agradezco a todos los amigos que hacen comunidad con nosotros, que se comunicaron con nosotros a lo largo de esta semana. Y vamos a hablar de algo muy difícil y muy indignante, pero lo vamos a enfocar desde el punto de vista del inmenso valor que tiene el ejercicio de los derechos laborales y sindicales, la labor que realizan los periodistas críticos, y pues la importancia que tiene en general la lucha ciudadana en contra de las... Bueno, en este caso en particular de lo que se presume fue una intensa intervención empresarial en las elecciones mexicanas que llevaron a la presidencia a Enrique Peña Nieto. Pues Sonia Braga, la actriz que conmovió y yo diría erotizó a una generación en la película basada en la novela del escritor comunista Jorge Amado Gabriela Clavo Canela, en donde personificaba a una mulata analfabeta que llegó a trastornar Ileus, a sus 66 años, encarnó en Acuarios a una mujer que se niega a vender su departamento frente a las intensas presiones de una inmobiliaria que está dispuesta a hacer lo que sea, con tal de correr a la última inquilina del edificio Acuarios para poder desarrollar un resort. Ella se empeña en mantener su vida cotidiana y en que su lugar de habitación siga siendo eso en lugar de convertirse en un centro turístico, pero la presión es inmensa, incluso algunos vecinos que se dan por derrotados o que acarician la idea de recibir el dinero de la inmobiliaria, la están presionando para que se vaya. Y la inmobiliaria, no cuento el final de la película, pero está dispuesta a hacer prácticamente lo que sea con tal de correrla ahí. Y yo quisiera retomar la figura de este personaje que está dispuesta a enfrentar a las inmobiliarias con un gran valor ciudadano para defender sus derechos, para hablar de un grupo de trabajadores, periodistas y ciudadanos que están luchando contra la chatarrización de Pemex y que se están oponiendo a su desmantelamiento y que, entre otras cosas, pues como parte de los incidentes de este proceso intencional de desmantelamiento de la empresa pública más grande de México, de la que vivió el erario público durante muchas décadas, incluso llegando a obtener casi el 40% de sus ingresos de ella, pues ahora es importante aquilatar. Quisiera comenzar con un ejemplo, si les parece bien, con una idea, la idea de la chatarrización intencional de las refinerías mexicanas y hablar de un excelente libro que traigo hoy aquí, escrito por la periodista mexicana Analilia Pérez, que se llama Pemex-Rip, Vida y Asesinato de la Principal Empresa Mexicana, si gustas verla, Miguel Ángel, pues es un texto muy interesante con una gran cantidad de testimonios respecto a lo que la periodista documenta, particularmente pues una intencional chatarrización de la empresa para entregarla a las transnacionales a precio de ganga. Los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto desmantelaron la refinación de petróleo, específicamente el sector de la empresa que es Pemex Refinación, y la entregaron a las compañías privadas como Odebrecht, de acuerdo a la investigación realizada por la Auditoría Superior de la Federación durante el sexenio de Felipe Calderón, entiendo, hecha a petición de la entonces diputada Laura Itzel Castillo, las refinerías estaban intencionalmente subutilizadas. Es decir, comenzaron a llegar a la Cámara de Diputados cartas de los trabajadores en las cuales ellos se quejaban de que las plantas estaban paradas a pesar de estar en buen estado y de tener todos los insumos necesarios para trabajar. La diputada Laura Itzel Castillo, hija del ingeniero Alberto Castillo, hizo la gestión para que la Auditoría Superior de la Federación revisara las plantas y descubrió que efectivamente se encontraban intencionalmente subutilizadas, lo cual viola varios preceptos de las normas de la administración pública. En ese contexto, según documentan a Lilia Pérez, el gobierno de Felipe Calderón puso en marcha el gran proyecto de privatización de Pemex llamado Etileno 21. En marzo de 2017, Gilberto Mascareñas declaró ante tribunales que entre 2006 y 2014 la corporación Odebrecht había destinado 3.390 millones de dólares para sobornar a funcionarios en Brasil, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Venezuela, Angola y Mozambique, entre otros, y que quien realizaba las operaciones de corrupción, de gestión, vamos a usar el término que se suele utilizar en el lenguaje coloquial, el aceitamiento, digamos, de las concesiones que iba a recibir, además aceitamiento suena muy bien por estar hablando de la industria petrolera, se realizaba a través de una sección de la mitológica y legendaria empresa Odebrecht que se llama División de Operaciones Estructuradas y que es la encargada de haber entregado, supuestamente, según esta declaración, que se dio a conocer por primera vez en marzo de 2017, haber entregado 10 millones y medio de dólares a Emilio Lozoya para asegurar la entrega de concesiones a la empresa. Tuve el gusto de hablar con a la Lilia Pérez, después ya no pudimos, por razones azarosas de la vida, concertar o consumar una entrevista que había concertado con ella, pero tuve oportunidad de hablar con ella por teléfono y ella me explicaba algo que me parece muy importante. Ella decía que no es solamente el caso de la corrupción en Odebrecht, que incluso podría ser que alguien, no dejaría de ser importante, pero podría ser que alguien fuera a la cárcel por este eventual delito y sin embargo mantenerse el esquema y el modelo de que con corrupción o de manera legal se esté desmantelando la empresa con tal de entregarla a la industria privada. Entonces, bueno, pues es un texto que a mí me conmovió profundamente, me parece que nos da idea también de, así como va documentando la manera en que los burócratas sindicales han saqueado la empresa, la manera en que los funcionarios la han ordeñado, las responsabilidades de la Secretaría de Hacienda, también documenta, diríamos de refilón, pero de manera muy importante, a un gran número de trabajadores, ingenieros mexicanos, químicos, que han estado luchando por defender esta empresa. Entonces, pues me metí, y lo destacaría como un primer ejemplo de el trabajo periodístico, ¿no? Qué importante documentarse otros aspectos de la vida pública que nos permiten defender lo nuestro, ¿no? Una segunda idea o un segundo ejemplo que yo quisiera mencionar es el trabajo que han realizado los periodistas de Quinto Elemento Lapa, que se han integrado a una red que se llama División de Operaciones Periodísticas Estructuradas, en clara ironía y sorna, a la división que se encargaba de hacer gestiones de corrupción transnacional por parte de la empresa de Brecht. En otra ocasión, valdría mucho la pena ocuparse de la empresa porque su ascenso meteórico es realmente impresionante, ¿no? Cómo empiezan a, en la década de los 20, a obtener concesiones petroleras en Brasil, después se van a Angola, construyen la ciudad universitaria de Sao Paulo, se construyen en el aeropuerto, etc. Es todo un tema la empresa, la historia de esa empresa. Pero como parte de eso, pues, tenían esta oficina, la División de Operaciones Estructuradas, que ahora, pues, a través de un video oficial difundido por el portal de Quinto Elemento Lab, nos permite asomarnos a una sala de la Procuraduría General de la República de Brasil, en donde los fiscales André Bueno de Silveiro y Daniel Ferebec, Zay Payoma, interrogan a Luis Alberto Meneses Güell. El video de Quinto Elemento Lab, que está disponible en la página en internet, es realmente impresionante. Sale un funcionario vestido de manera sencilla, alguien me decía lo mejor, hasta se vistió así intencionalmente, pero, pues, tú ves a un hombre de trabajo, digamos, un funcionario que se encuentra en una condición difícil, está acusado, está indiciado, está procesado, su caso ya llegó a la Suprema Corte de Justicia de Brasil, y él se acoge a lo que se llama delaciones premiadas. Y a través de la difusión de estos videos, pues, es como si tú estuvieras asomado en la ventanilla, en la ventana de Gessel, observando al acusado mientras rinde su declaración. Luis Alberto Meneses Güell, funcionario de Odebrecht, declaró el día 16 de diciembre de 2016, que en 2011 se reunió con Emilio Lozoya, en el hotel Four Seasons. Él dijo, nosotros le pedimos ayuda para gestionar nuestra participación en la refinería que se encuentra en el estado de Hidalgo, y él nos recomendó asociarnos con la empresa Tapia Construcciones. Ahora, no lo voy a citar literalmente, pero me voy a pegar al contenido, quizá recortando algunas frases que cuando se pronuncian de manera oral suelen ser más largas o tener fallas de concordancia, pero me voy a pegar básicamente el texto de él. En 2012, Emilio Lozoya, dijo él, ganó espacio en el Comité de Campaña Presidencial de Enrique Peña Nieto, donde se le asignó el diseño de la política exterior. En el primer trimestre de 2012, me planteó que sería muy importante que contribuyéramos con algo por todo el apoyo que él nos había dado desde 2009 y para que él pudiera posicionarse dentro del Comité de Campaña. Su partido lideraba las encuestas, así que yo decidí invertir y materializar. Él solicitó un reconocimiento de 5 millones de dólares. Hago una pausa, creo que sobra decir que cuando uno va escuchando estas declaraciones, personalmente emitidas, digo, a través del video, pero cuando él en persona está haciendo estas afirmaciones, pues pasan muchas cosas. Por la cabeza de uno y el estómago de uno, sí. Luis Alberto Meneses Guayle continúa diciendo, consulté con mi jefe y le dije que queríamos una relación más estrecha y más profesional. Con Emilio Lozoya, así lo hicimos. Nos reunimos en las inmediaciones de un café, en la pastelería El Globo, en las lomas, y le dijimos que estábamos dispuestos a reconocer sus contribuciones con 4 millones de dólares. Él estuvo de acuerdo y quedó de pasarme los datos para la transferencia. Y así fue. Unos días después de la misma semana, nos vimos en mi oficina y él me pasó los datos. Eran cuentas de dentro y de fuera de México. Me dio las cuentas de Latinoamérica hacia Capital y de una empresa llamada Secapan. Y depositaron el dinero. El 13 de diciembre, perdón, hace un momento dije 16 de diciembre de 2016, y me equivoqué porque entiendo que fue el 13 de diciembre de 2017, esta segunda declaración que realiza Luis Antonio Mameri. Luis Antonio Mameri es ingeniero civil, es ex vicepresidente de Odebrecht para Angola y América Latina, y él suma los testimonios y confiesa haber entregado, fíjense ustedes nada más esta cosa, digo, para la historia del mundo en el que vivimos y de ciertas prácticas empresariales y de negocios, él confiesa haber entregado 800 millones de dólares en sobornos desde 2001 hasta la fecha. Es decir, era el encargado de esta división de operaciones estructuradas. A mí, bueno, como profesor universitario, como trabajador, pues me cuesta trabajo imaginarme la cifra de 800 millones de dólares que alguien, por decirlo así, metafóricamente disponga de una chequera por ese monto y que ande repartiendo cheques por 26 países en todos los continentes. Es para que un director, un subsecretario, un subsecretario viva 1.600 años con ese dinero, ¿no? Es que es el equivalente a un sueldo, digamos, a un ingreso anual, ¿no? Sí, imagínate nada más. Entonces, pues, ¿cómo se aceitan los negocios, no? ¿Cómo se van lubricando? Y en esta declaración, él señala que dice lo siguiente, ahora sí lo cito literalmente, nuestra expectativa se confirmó. Emilio Lozoya fue nombrado director general de Pemex. En 2013, el gobierno anunció que ampliaría la refinería existente. Él nos señaló, eso sí, que fuéramos muy estrictos en el cumplimiento de los requisitos para que después él nos pudiera apoyar en el Consejo de Administración. Le ofrecimos dos millones de dólares simplemente por su intención y le concederíamos seis millones más en caso de que, además de su intención, obtuviera exitosamente la concesión para Odebrecht. Así ocurrió. Pero conseguimos un contrato por 115 millones de dólares. Yo creo, dice el funcionario, que su intervención fue determinante. Entonces, como ustedes verán, obviamente esto es lo que él declara. Lo hacen varios funcionarios de Odebrecht. Ahora estoy citando a dos, pero hay seis testimonios, por lo menos, que lo incriminan. Eso, por supuesto, todos lo sabemos en términos jurídicos, históricos, éticos. No implica que él sea culpable, pero, digamos, sí hay indicaciones muy fuertes de que así es. El Congreso de la Unión ha decidido crear una comisión especial para darle seguimiento al caso. Y, por lo pronto, pues hay seis, varios funcionarios de Odebrecht que, además, hacen estas delaciones y lo tienen que hacer bajo una cláusula que implica que, si llegan a mentir, la pena que se les iba a imputar aumentará. Y, además, cada una de las cosas que dicen, cada uno de sus dichos tienen que comprobarlos con documentación. Entonces, pues digo, sí es un tema que creo que vale la pena abordar. Y este tema de la reclasificación que al final del sexenio de Salinas se hace de los productos básicos petroquímicos, petroquímicos, que originalmente se reclasificaron 16, se pusieron 8 al mejor postor. Y ese es el origen de todo, digamos, que eran exclusivos de Pemex. Ahora, y es algo que señala Anadilia, que es una parte, es la parte central. Ese desmantelamiento de la petroquímica mexicana puesta en manos de extranjeros. Entonces, ellos llegan y toman, licitan y toman la producción que Pemex ya no tiene en exclusiva, que ya no es patrimonio, pues que es parte de la soberanía y la seguridad nacional. No, y si además con 5 millones de dólares consigues un empujoncito, hombre, qué inversión. Vamos a música. ¿Qué nos parece si escuchamos, en homenaje a la lucha en la que se encuentra inmersa el pueblo brasileño, escuchemos a Nana Vasconcelos de Abar Batuques? ¿Qué nos parece si escuchamos? ¿Qué nos parece si escuchamos? ¿Qué nos parece si escuchamos? Samba de negro es bueno, samba de negro de saia es bien mejor. Samba de negro es bueno, samba de negro de saia es bien mejor. Todo comenzó cuando el negro entró en la voz y no tenía más saía. ¡Saia! Diz que todo comenzó cuando el negro entró en la voz y no tenía más saía. ¡Saia! Bota briu, bra, bra, ber, brüe, didi, dedo, yo, do, combinando. Toma ruptura, toma ruptura, pá, bota拾ura, brüe, didi, dedo, yo, do, combino. Seguimos aquí en primer movimiento con los mundos posibles de Alberto Betancourt y los mundos que son también, los mundos en los que vivimos y que ya no queremos seguir en ellos. ¿Había una precisión con respecto a una fecha, Alberto Betancourt? Sí, pensé que yo me había equivocado en la fecha, pero al parecer sí, la declaración de Luis Alberto Güell se hizo el 16 de diciembre de 2016 y las declaraciones posteriores se realizan en diciembre de 2017. Así que a lo largo de un año hemos estado recibiendo noticias. Las más recientes corresponden al mes pasado, diciembre del año que terminó. Y bueno, pues yo creo que es muy importante que nosotros nos asomemos a eso que ocurre y por lo pronto, quizá con mucha necedad por encontrar esa parte que refulge del ser humano en medio de la desgracia y en medio de las dificultades, pues quisiera yo celebrar, digamos, el trabajo realizado por Ana Lilia Pérez en este texto que recomiendo ampliamente y el trabajo realizado por los periodistas de Quinto Elemento Lab que han creado una red que se llama Operaciones Estructuradas de Periodismo y que reúne a los periodistas, es una colaboración internacional, es un consorcio internacional de periodistas que están documentando la corrupción de Odebrecht y que en Panamá, en Mozambique, en Angola y sobre todo en América Latina se han unido para intercambiar información y poder informar a la opinión pública sobre lo que ha ocurrido. Sí, aquí, bueno, uno de los temas más importantes es que en Brasil ya se está haciendo toda esta investigación, que en diferentes partes del mundo se ha tomado como algo imposible, digamos, como algo inexcusable y que se ha echado a andar una estructura judicial para terminar con esto y en México, pues sí, hay una comisión, como decías, creada por los legisladores, pero no parece que vaya a ir a ningún lado, digamos, no parece haber ganas de que funcione de verdad. Así es, hay una enorme lentitud por parte de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y, bueno, pues estamos a la espera de que esto ocurra. Por lo pronto yo quisiera, pues ahora, digamos, ocuparme un poco de hacer un perfil de Emilio Lozoya, quien, insisto, pues nosotros no podemos juzgar en términos jurídicos, pero podemos, tenemos la obligación, pues, de informarnos cuál ha sido su papel que hizo como director de Pemex. En su texto, Los Golden Boys, y en su texto Los Juniors del Poder, el periodista Francisco Cruz, afirma que Emilio Lozoya nació el 9 de diciembre de 1974. Lo llaman, dice él, el virrey español o el joven Maravilla. De acuerdo al Semanario Meridiano, que es la fuente que cita Francisco Cruz, es descendiente de Melitón Lozoya, quien, según diversas fuentes históricas, fraguó los detalles del asesinato de Francisco Villa, ejecutado el viernes 20 de julio de 1923, después de que Félix Parra sobornara con 50 mil pesos al comandante de la plaza para remover a los soldados y policías de la ciudad. Hasta donde entiendo, esto habría que confirmarlo, pero en la fuente que yo tuve oportunidad de ver, él, Melitón Lozoya, era el dueño de la hacienda de Canutillo, y tenía una diferencia con Francisco Villa por esta razón, y participó directamente en el arreglo de los detalles para el asesinato. Emilio Lozoya, el que fue director de Pemex y de quien estamos hablando ahora, es nieto también del general de brigada Jesús Lozoya Solís, quien fue gobernador interino del estado de Chihuahua, médico personal de Raúl Salinas Lozano, padre de Carlos Salinas de Gortari, y director de la Escuela Médico Militar. Es hijo de Emilio Lozoya Talman, quien también ocupó cargos como secretario de Estado. Emilio Lozoya, el director de Pemex, durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, estudió economía en el ITAM y derecho en la UNAM, siguió este mismo camino de, y no sé, pero entiendo que forma parte del mismo grupo de Luis Videgaray y José Antonio Mit, y hay que reconocer que son los tres personajes que han cursado carreras universitarias y especializaciones. Emilio Lozoya, en particular, es también maestro por la Universidad de Harvard. Habla con fluidez alemán, inglés, portugués, y al igual que el actual presidente Enrique Peña Nieto, fue nombrado líder mundial por el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que por cierto está reunido en estos días. Entre 2006 y 2009 fue ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo. Emilio Lozoya se hizo famoso en el PRI porque entre 2009 y 2012, me estoy apegando a lo afirmado por Francisco Cruz, creó un portafolio de inversión, JF Holding, que nació con 60 millones de euros y en dos años creció a 1.200 millones. Un prodigio financiero, sin lugar a dudas. Fue integrante del Consejo Directivo de Obras con Huartelain, empresa citada aquí por nosotros, es OHL, y según Francisco Cruz, hasta el 10 de septiembre de 2012, fue uno de los ejecutivos favoritos de Juan Miguel Villarmir, funcionario de Santander, funcionario público durante la dictadura franquista y marqués por gracia del rey Juan Carlos I. De tal manera que es básicamente un representante de la empresa OHL, según esta versión de Francisco Cruz, y posteriormente se convierte en el director general de Pemex y realiza esta triangulación con Odebrecht. Miguel Ángel, a ti Lozoya siempre ha sido un personaje que nos llama la atención a todos, pero tú has seguido particularmente sus sigues y venidas. Sí, bueno, la asemblanza que hace Alberto es muy precisa, lo que pasa es la trayectoria, digamos, política de Miguel Lozoya, es una de las trayectorias, esta versión de Junior es interesante, pero es una de las trayectorias más brillantes de los pristas de tradición en los últimos años. La preparación intelectual, la capacidad de tejer redes en Latinoamérica es muy poderosa. Y este verdadero tropiezo en su carrera política pues nubla mucho de las aspiraciones presidenciales. Es parte del futuro gobierno previsto por el PRI para 2024, yo creo que también para 2018. Yo creo que este trance que bien decía Marco Fernández, que no ha habido consecuencias penales, sí hubo una consecuencia en la que la manera de cerrar filas en toda la administración federal, aquí no hay conflicto de gobernadores, se le cerró a Odebrecht la posibilidad de participar en cualquier licitación, en los gobiernos estatales y federales, incluso municipales, pero con eso no se obstruye la investigación penal. Es muy fuerte, es muy fuerte porque no es un delincuente en estricto sentido. La carrera es muy brillante y viene de una tradición de gobernar del PRI muy impresionante, desde el abuelo hasta el padre. Si fuera cierto lo que dicen, sí es un delincuente porque está haciendo un acto ilegal. Eso no lo podemos decir nosotros, solamente estamos apuntando lo que dicen las fuentes. Pero pues, sí, bueno, yo estaba resaltando y es como me gusta proceder a mí, haciendo retratos complejos de las personas, apegados a la realidad. Digamos, pues es una persona con una preparación indiscutible, con una trayectoria académica, podríamos decir, con una formación más bien académica, más que una trayectoria como académico. Y, pues, bueno, en caso de que fuera culpable, pues a pesar de esa trayectoria académica, estaría cumpliendo... Sí, aunque no es el único culpable, digamos, es la cabeza visible de una red de corrupción que llega hasta la Revolución Mexicana. O sea, es una larga tradición, ¿no? Sí, que eso tiene que ver con esto que te decía Ana Lilia Pérez, Alberto, que está de tal manera construido todo que sí puedes y debemos buscar justicia y buscar que se sentencie a quienes estuvieron involucrados, pero que así está construido el sistema. Sí. Así es. Yo creo que más allá de que se haya cometido un delito, ¿no? Es muy importante que los ciudadanos, los académicos, los militantes de los partidos, etcétera, estemos al pendiente de lo que está ocurriendo y que pongamos en entredicho estas prácticas empresariales que, insisto yo, algunas pueden ser legales, pero no dejan de ser, digamos, incorrectas éticamente y otras, pues seguramente caen en el caso de la ilegalidad. Quisiera yo terminar con el último testimonio de un ciudadano que se está esforzando por defender a la empresa pública y la soberanía de nuestro país. Se trata del caso del ingeniero, del arquitecto Francisco Carrillo, quien fue dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, forma parte del grupo de estudios sobre energía y es asesor parlamentario de la ingeniera en energía, Rocío Nale, coordinadora del grupo parlamentario de Morena. Tuve oportunidad de hablar con él, lo entrevisté porque es un especialista en temas de energía desde hace muchos años y él me hizo favor de darme algunas opiniones al respecto. Él dice que, pues lo deseable, sin lugar a dudas, sería refinar el petróleo mexicano en México y no depender de la importación. Él me comentaba en una entrevista que Pemex Producción estableció precios bizarros y muy altos cotizados internacionalmente del petróleo que le vende a Pemex Refinación y que esta situación pues ha sido solapada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que ha preferido importar el crudo. Aquí, por cierto, pues encontraríamos... ¿Quién era el secretario de Hacienda antes? No me acuerdo. A lo mejor alguno de nuestros amigos del auditorio recuerda quién era el anterior secretario de Hacienda... Es uno que sale mucho en el radio ahora. ...que debe ser corresponsable de esta situación de pérdida de soberanía. Se importa tanta gasolina que desbalancea el equilibrio comercial. Si se produjera en México la gasolina se pagaría en pesos, incluso aunque su precio fuera igual. Y bueno, pues a mí, Francisco me comentaba que tenemos detenido el 60% de la capacidad de refinación por lo que se puede afirmar contundentemente que ha habido una chatarrización intencional del sector de refinación. Y bueno, pues esto significa un problema muy grande porque la refinación de petróleo en primer lugar es la parte de la cadena productiva que deja el mayor valor agregado y permite producir una gran cantidad de productos entre los cuales podemos destacar las gasolinas, los fertilizantes. Digamos, la agricultura mexicana depende en muy buena medida del sector de refinación y si nosotros estamos importando los productos refinados, pues evidentemente tendremos problemas. Yo quisiera destacar el hecho de que Francisco me dice que él ha estado documentando quejas y luchas locales a veces no tan tan visibles en los medios de comunicación de cómo los trabajadores de Pemex están desesperados viendo cómo se venden sus plantas a veces literalmente como chatarra, ¿no? Llegan y se llevan un equipo y se van y yo pienso que los mexicanos tenemos la obligación de defender nuestra soberanía y defender esta empresa pública. Entonces, pues quise yo poner estos ejemplos, el trabajo de Ana Lilia Pérez, el trabajo de Quinto Elemento Lab, el trabajo de Francisco Cruz y la propia lucha en la que está empeñado el arquitecto Francisco Carrillo por defender nuestra soberanía y defender también en la posibilidad de contar con mucho mayor autonomía energética. Pues muchísimas gracias Alberto Betancourt. Lorena Veira habló para preguntar cómo podemos presionar y dar seguimiento a este caso, dónde comunicarse, bueno, pues... Pues yo les recomiendo ampliamente que visiten la página de Quinto Elemento Lab, prepárense porque van a encontrar testimonios estrujantes, pero yo creo que es muy importante formar opinión pública a reserva de que esto es un tema teórico-político, yo creo que la manera en la que se va conformando la opinión pública puede tener un enorme peso en el curso de los acontecimientos políticos y yo creo que es algo en lo que tendría que contribuir nuestra universidad, desde luego con el punto de vista personal de cada uno de sus integrantes, no hay un punto de vista de la universidad en muchos temas y es mucho más saludable que más bien haya puntos de vista de los universitarios, pero la universidad pues sí tiene que propiciar este debate y como parte de él pues yo pienso que es importante que los ciudadanos estemos informados y sobre todo yo diría convencidos de que las cosas pueden ser de otra manera porque el pesimismo es el mejor argumento de los cínicos y yo creo que nosotros tenemos por lo tanto que combatirlo. Sí, me quedo con una frase que decía Rolando Cordera hace unas semanas que hablábamos con él, México tiene que cambiar y tiene con qué, entonces bueno, pues vamos pensándole. Muchísimas gracias Alberto Betancourt, nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves, gracias por esta participación. ¿Qué les parece si nos despedimos con los leones de la Sierra de Jichu? voy y vengo como veo me alejo pero regreso siempre ando buscando un beso siempre estoy en el andén del cariño que me den y me doy por bien servido saben lo que soy y he sido y si no los pongo al tanto juglardefiestayquebranto.com guapango chido tú eres y siempre serás de todas las consentidas de todas las consentidas tú eres y siempre serás tú eres y siempre serás de todas las consentidas de todas las consentidas tú eres y siempre serás si ya no me quieres más Mándame quitar la vida, con eso me pagarás, hermosa prenda querida. Primer Movimiento, Hacemos Comunidad. 9 de la mañana con 47 minutos, ya casi nos vamos, pero todavía no nos vamos, vamos a dar regalos y vamos a invitar a un par de cosas, así es que, ¿qué tenemos Miguel? Vamos a regalar tres boletos, tres pases dobles para la obra de la Vida Secreta de los Gatos, que son para el sábado 3 de febrero a las 12.30 horas en la sala del Centro Cultural del Bosque, ubicada en el Centro Cultural del Bosque, Paseo de la Reforma y Campo Marte en la colonia Chapultepec. De la Vida Secreta de los Gatos, que es de la compañía Huellas en Venus, de Gerardo Castillo, es teatro infantil, teatro para niños, a partir de seis años, dura 45 minutos y los ganadores deberán presentarse con una copia de su identificación media hora antes de la función. Se van por teléfono. 5536-4339, 5536-4339, ese es el número al que se pueden comunicar si quieren ir a ver la Vida Secreta de los Gatos, este sábado 3 de febrero a las 12.30 en la sala del Centro Cultural del Bosque. Sí, teatro infantil de alto nivel, digo, grandes actores, una estupenda dirección de Mauricio Martínez. No hay princesas, dentro de la mente hay gatos. Sí, hay gatos. Y ya está en la línea Camilo Ayala. ¿Cómo estás Camilo? Hace mucho que no platicábamos. ¿Qué tal, qué tal? Qué gusto Juan Inés, qué gusto con todos. Cuéntanos, vamos a hablar sobre... Estamos invitando a la conferencia de reminiscencias sobre el futuro del libro. Hoy a las 5 en la librería Jaime García Tarrés, de Ciudad Universitaria. Vamos a estar hablando sobre, sobre todo sobre el tiempo. Un miedo a la muerte, permanencia, es lo que se ha buscado a lo largo de la historia de lo que es el libro. El reloj viene, es una palabra que viene del catalán relojje, orolojje, del latín orolojum. Yo cuento horas. Y el libro también cuenta. La vida, a fin de cuentas, es un número limitado de páginas por leer. Y si buscamos o graficamos la historia del libro como si fuera un día, tenemos que en 24 horas, que equivalen a 8.760 años, lo más interesante ha pasado en los últimos años. El libro electrónico, en esa imagen del día del libro, nace a las 23.43 horas. Y si concebimos la historia del libro pasando horas, podemos incluso ver hacia adelante, analizar inferencias, sueños, previsiones, futurar en ese sentido. H.G. Wells imagina en la máquina del tiempo una biblioteca de cubiertas de libros que se deshacen. Por ejemplo, Brian Adniss escribió los superjuguetes durante todo el verano, que dio lugar a la película Inteligencia Artificial, donde hay un niño androide, feliz, escuchando a su mamá leerle libros. Ray Bradbury imagina en Fahrenheit 451 una persecución sistemática de libros, pero en esa sociedad hay personas que memorizan los contenidos esperando imprimirlos algún día. Entonces, vamos a ver estas cuestiones, analizar qué se ha futurado en ese sentido, y hemos llegado, digamos, a concebir el libro virtual, desarrollando formas hacia la inmaterialidad, y el libro responsivo, desarrollando el contenido hacia la pérdida de marcas, de firmas, de páginas, en una trama que continúa al infinito, del libro inmaterial y el libro que no tiene final, pues tenemos como producto o vemos el futuro del libro un poco post-corpóreo, post-datado, post-humano, en ese sentido. Hoy, a las 5 de la tarde, en la librería Jaime García Terresa, que está a la entrada de Ciudad Universitaria, si uno entra por Copilco, y bueno, en los libros está todo, esa es un poco la idea, los libros tienen un carácter subversivo porque tenemos la tradición dicta que quien tenga acceso a los libros tiene acceso a todo. Sí, así es, de hecho, Walter Pater, que es un historiador y novelista inglés, muy citado por Borges, decía que todas las artes aspiran a la condición de la música, lo vemos en literatura, en el cine, en la ópera, e incluso en las artes del libro. La forma y el contenido son, digamos, inseparables en ese sentido, y vemos cómo el libro ha evolucionado de los incunables a los libros renacentistas del siglo XVI, los barrocos del XVII, los neoclásicos del XVIII, los ilustrados del XIX, los modernos del XX y los inmateriales del XXI. Nuestra cultura es, a fin de cuentas, cultura de intangibles, y en ese sentido, bueno, vamos a ver cómo seguir valorando al libro. Claro, el libro como el sitio donde se fijan los intangibles, donde lo intangible se vuelve tangible o por lo menos se vuelve susceptible de ser almacenado. Sí, pasamos de ser amanuenses a letra impresionistas, pero debemos observar la evolución de este gran invento en ese sentido. Pues muchísimas gracias, Camilo Ayala. Queda hecha la invitación a esta conferencia, Reminiscencias sobre el futuro del libro, hoy jueves primero de febrero en la librería Jaime García Terrés, a las cinco de la tarde. Muchas gracias por esta invitación, y que te vaya muy bien hoy en la tarde. Pues muchas gracias y muchos libros. Muchos libros, Camilo Ayala. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos con música, vamos a escuchar de Los Molotes, Organdi, del disco Tu lindo andar. Tu voz, dulce trigueña, me llega hasta el alma y es ahí, donde se esconde sin salir, capricho del alma a mi sentir. Sueña y sigo soñando con un floreciente, Dime qué puedo hacer para no escaparme y florecer para no perderme. Dime qué puedo hacer para sucumbir y cantar para sollozar y oír tu voz de Organdi hasta el fin. Duermo y escucho a lo lejos sonidos que inquietan la calma de un sueño tan dulce, que mi palma de un sueño tan dulce, que mi palma de un sueño tan dulce, que mi palma, tu voz, en las horas de amor. Dime qué puedo hacer para no escaparme y florecer para no perderme y flotar sobre el mar sin fogo, sin coral. Dime qué puedo hacer para sollozar y cantar para sollozar y oír tu voz de Organdi hasta el fin. La calma de un sueño tan dulce, que mi palma de un sueño tan dulce, también que mi palma de un sueño tan dulce. Música Música Primer Movimiento Música Música 9 de la mañana, 57 minutos y vamos a dar paso a esa bonita sección que se llama Hoy en Radio Unam, pero para fines internos se conoce como el Minuto Mágico de Vania ¿Cómo estás Vania? Hola, muy bien, gracias, muy buen día a todos Hoy en Radio Unam, a través del 96.1 de FM Quédense con Calme Cali a las 10 de la mañana, todos los jueves recuérdenlo, hoy tenemos la segunda parte de una entrevista que hicimos a Iris Pérez y Martín Matías de la Universidad de Ciencias y Artes allá en Chiapas, recuerden que en noviembre nos fuimos de viaje para allá al coloquio sobre defensa del patrimonio del territorio, patrimonio biocultural y turismo alternativo y bueno todo esto fue gracias a la red sobre patrimonio biocultural del Conacyt, quédense con Calme Cali 10 de la mañana y por la noche resistencia modulada a las 8 ellos esta semana están hablando sobre el regreso a clases tienen secciones muy interesantes conversaciones muy interesantes recuperan por supuesto una parte nuestros momentos de regreso a clases sí, exacto, ah sí hay una cápsula y no se lo pierdan porque hay cápsulas sobre nuestros recuerdos en la escuela entonces escúchenlo a partir de las 8 de la noche van a recuperar también parte de una entrevista que hicimos en Calme Cali a la poeta Irma Pineda y hablarán también sobre el Museo del Chopo y su oferta cultural no se lo pierdan también por supuesto en el 860 de AM tenemos mucha programación las voces de la salud al mediodía y la retransmisión de la primera temporada de Calme Cali a la una de la tarde por TVUNAM Cinema 20.1 con Roberto Fiesco a las 9 de la noche y al terminar no se pierdan el análisis de las pre-campañas electorales en Observatorio Cotidiano ya me voy muy buen día a todos ya nos vamos todos Mayra Elizondo la poesía necesaria es un espacio abierto para la comunidad por supuesto nunca ha dejado de estarlo nada más nos dejaron de llegar cosas pero por supuesto que pueden seguir enviando sus poemas Vania acaba de salir dando un portazo pero bueno muchísimas gracias ya nos vamos ya nos vamos esto fue Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad 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 saludos el бел匹 algún que ANNA ¡Suscríbete!